Aviso, este video puede contener spoilers de Crash Bandicoot 4 y It's About Time, del juego en general y de mi serie porque voy a mostrar un nivelito que aún no subo, así que se recomienda discreción. Y estos son los comentarios ganadores del anterior video. Hey que tal familia Bandicoot, yo soy Alex Player One y en este video te voy a contar como conseguir algunas skins de manera sencilla y fácil, evidentemente no todas las skins existentes ya que algunas requieren de bastante habilidad, como por ejemplo esta que te exige los platinos de los flashbacks. Pero por lo menos 24 de ellas si que serán fáciles con este método. Este video es para aquellos que quieren conseguir skins rápido y fácil, sin mucho esfuerzo, sin tener que estar cuidando sus muertes, sin tener que estar buscando gemas ocultas o sin tener que estar buscando en todos los rincones del juego las cajas para tenerlas todas. Te voy a poner en contexto, en cada nivel hay 6 gemas y si agarras las 6 te dan una skin de dicho nivel. Estas 6 gemas se dividen en 3 muy fáciles y 3 complicadas. Las fáciles son las de las Wompas porque prácticamente se consiguen solas si es que agarras bastantes cajas y tienes esa paciencia de rebotar por ejemplo en estas de aquí para tener más Wompas. Y las otras 3 son las difíciles porque es la de no morir más de 3 veces, tener todas las cajas y la oculta. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en las 3 primeras. Si quieres conseguir las skins rápido, ahorita no te interesa el 100% o las gemas ocultas o todas las cajas, lo que quieres es ya estrenar nuevas skins. Entonces haz lo siguiente, entra al nivel en modo normal y trata de agarrar la mayor cantidad de cajas posibles, no importa que no sean todas o que se te olviden algunas. El punto es agarrar la mayoría que tengan signo de exclamación o rebotar en la mayoría para tener más Wompas. Cuando se llene la tercera barra, pues enhorabuena ya tendrás 3 gemas y te puedes olvidar de las demás. Ahora bien, aquí viene el truco. Ya que tengas desbloqueado el modo inverso, que se desbloquea después de vencer a Brío, podrás jugar el nivel de nuevo y ahí puedes aplicar la misma. Vuelves a jugar el nivel ahora invertido y te olvidas de la de las muertes o de agarrar todas las cajas o de la oculta y solamente vas a concentrarte en agarrar la de las Wompas. Y como puedes ver, junté la de las Wompas y puedo morir un par de veces si es que les sucedió, vean, me mato, no tengo todas las cajas, pero aún así ya tengo las 6 gemas listas para mi skin. Y no cuesta nada, es súper rápido, yo me tardé 10 minutos en conseguir esta skin y está bastante chula. Y como repito, este método es solamente para aquellos que quieren las skins rápido, que dicen, sabes qué, quiero tener muchas skins para poder jugar en varios niveles, el 100% ahorita no me interesa tanto, lo único que quiero es estrenarlas. Ya después buscaré las gemas ocultas o todas las cajas o mejoraré mis skills para no morir, entonces ese es el truco. Ahora, pasamos a un nivel asiático, pues aplicamos la misma, si no te quieres esforzar en encontrar todas las cajas, agarras solamente la mayoría de ellas, haz el bonus y de hecho vean como no completo todas las cajas del bonus. Muero más de la cuenta, no encontré la gema oculta y con tener todas las Wompas que aquí ya las junté y sin necesidad de agarrar todas las cajas, ya tengo mi nueva skin pura garra para Crash. Y bueno, básicamente ese es el método chicos, esa es la forma de poderlo hacer más fácil, las primeras 24 skins, 12 para Crash, 12 para Coco, las pueden conseguir con este método porque solamente te exigen 6 gemas. Estas de aquí es cierto que te exigen 7, pero es una más, que puedes tanto en invertido o normal elegir si buscas la oculta o te esfuerzas un poquito más a conseguir todas las cajas, yo que sé, pero es una más, son 7. Y bueno, ya de ahí, fuera de esas ya se pone un poquito más complicado, porque ya te exigen 9, 10, incluso 12 gemas y batir jefes en modo invertido, que bueno, solamente hay que calarle tantito, pero eso ya es otro tema. El chiste es que mínimo esas primeras skins que están bastante bonitas, se consiguen de una manera muy, muy fácil, muy sencilla y con ese método ufas estufas. Entonces espero que les haya encantado este videazo, esas skins muy sencillas, no tienen que esforzarse mucho, por eso hice este videazo, porque son fáciles, son sencillas. Y bueno, concéntrense en agarrar bastantes cajas, no hacen falta todas, sean pacientes y agarren todas las guampas que vean en el camino. Y con eso, tanto normal como invertido, tienen su skin fácil y para toda la familia. No olviden que la serie continúa a lo largo de esta semana y vamos a iniciar estos niveles asiáticos, que están vellísimos. Así que bueno, yo soy Alex y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!